Por otro lado, vamos a venir acá a piso porque tenemos una invitada. Tenemos algunos datos que tienen mucho que ver con la función que ella va a desempeñar de ahora en más en el Mides. La violencia de género, señoras y señores, fue uno de los temas que en los últimos años ha concitado muchísima atención. En el año 2017, el Parlamento probó un proyecto de ley que modificó el Código Penal e introdujo el femicidio como figura y ese mismo año también se avanzó en materia legislativa en la Ley de Violencia Doméstica, aprobada en 2002. Aunque aún no es oficial, trascendió en la prensa que Valentina Rapela será quien ocupará la división de violencia basada en género a la que pertenece a INMUJERES dentro del Ministerio de Desarrollo Social. ¿Quién es Valentina Rapela? Valentina Rapela ingresó a la Cámara de Diputados en el periodo anterior, en la legislatura anterior, en parte, y en realidad en gran parte, gracias a la ley de cuotas por la lista 10 de Vamos Uruguay que encabezaba Pedro Bordaberri. Más tarde formó la lista 20.600 de Ciudadanos con ella a la cabeza. Entonces tenemos muchos temas para hablar con respecto a Valentina Rapela y así de esta manera inauguramos nuestro camino hacia el 8M acá en Bespertinas y te damos las bienvenidas. Muchas gracias por estar aquí, Valentina. Buenas tardes, chicas. Bueno, un placer acompañarlas. Gracias por la invitación. Bueno, el Mides asume, o sea, Pablo Bartol asume en el Mides, es el último de toda la jornada de asunciones de ministerios. Esto es a las 5 y media de la tarde. Y allí, ¿te va a nombrar como encargada de esta cuestión de la violencia de género dentro del Mides? Esperemos que sí. Estoy como que a punto de entrar en la cancha, estoy en la línea. 17.30 asume el directorio del Mides, Pablo Bartoli y Armando Castaíndevat. Y bueno, en breve salgo de acá para allá. Y seguramente se pronuncien las direcciones. Así que bueno, estamos ansiosos por ver si ocupamos ese cargo con tanta responsabilidad y seriedad como esa división de violencia de género. ¿Ya te has juntado con Mónica Botero, por ejemplo? No, todavía no he tenido contacto con Mónica. Sí, coincidí en algunos actos políticos partidarios de cuando estaba la coalición, pero todavía no he tenido la posibilidad de, bueno, hasta que no se dé el nombramiento oficial de poder entablar una reunión con ella, que claramente tiene un cargo muy importante para desentendernos. Porque claro, digamos que Mónica es la directora de Mujeres, de cuál depende la división de la cual tú te encargarías. Exactamente. Hubo una de las cosas que llamó la atención de lo que fue los discursos de ayer, y toda la jornada de Asunción, y es que en los discursos que dio el presidente de la calle POU, tanto en el Parlamento como luego en la Plaza Independencia, no se habló de la violencia de género. Se habló, hubo un extenso momento hablando de los derechos, digamos, de los ciudadanos, pero había una parte de la sociedad que estaba esperando una declaración, bueno, que se refiriera a este tema. ¿Por qué te parece que no se refirió? Yo creo que en el día de ayer era imposible abarcar todos los temas, que calculo que Luis obviamente está dentro de su plan de gobierno, y tenemos a la vicepresidenta Beatriz Argimón, que ha sido la defensora número uno de los derechos de las mujeres. Así que yo creo que fue más que nada un discurso armado para la ciudadanía, que es imposible claramente nombrar a todos los colectivos, y nombrar, justo que estamos cerca del 8M, pero seguramente es su desvelo luchar por las mujeres y por erradicar el femicidio. Lo que pasa es que justo la elección de temas a resaltar y la no inclusión de determinados temas también es una señal, o dice algo. No, yo no creo que no lo haya nombrado para no hacerse cargo, creo que al contrario, Luis ha demostrado que ha asumido el gobierno y él lo ha dicho ayer, venimos para hacernos cargo a trabajar sin desvelo y sin duda que va a ser su motivación, y todo el equipo que tiene Pablo Barta a la cabeza del MIES, que estoy sin duda que va a desarrollar un gran directorio. Tuve la posibilidad de conocerlo en el Centro de los Pinos de Casavalle, bueno, Armando Castaigneba, también un político de raso, que bueno, van a desarrollar una gran tarea en el MIES, y yo creo que fue una cuestión de tiempo no haber nombrado eso. Quizá capaz que Beatriz, pero bueno, no se dieron los tiempos. Calculo que se debe haber sido. Tampoco puedo decir lo que pasó por la cabeza de Luis ayer. Claro. ¿Qué función cumple esta división en el tema de violencia doméstica específicamente? ¿Cuál es la injerencia, digamos? Todavía no lo sé, no sé los roles ni las obligaciones mías, porque no he tenido la confirmación, pero sí sé en lo que he trabajado yo estos cinco años, y creo que eso es una buena división para lograr cambiarle, aunque sea la vida a estas personas. Puedo decir que estos cinco años trabajé, hablo con propiedad, porque he trabajado con víctimas de violencia doméstica, de distintos ámbitos, de distintas realidades, de distintos contextos económicos, y me parece que está bueno que ese papel, si lo llevo a ocupar, que esperemos que sí, sea una persona que pueda tener empatía, cercanía con estas víctimas, que yo creo que lo que ha fallado el MIDE es viéndolo de afuera y habiendo sido oposición durante estos cinco años y mediante los pedidos de informe, que es la herramienta que nosotros tenemos para controlar el ministerio, vimos que el MIDE fallaba muchísimo en la asistencia y el control a estas mujeres que han sido vulneradas, tanto el hecho como hogares transitorios, y los dispositivos que claramente en más de una oportunidad hemos denunciado que no funcionaban.